Dialogando con el padre Raúl Sánchez Una pregunta que es una pregunta interesante ¿Cuál? ¿Por qué la Iglesia Católica hoy, entre esa parte del cuerpo laico Somos el cuerpo de Cristo La Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo Y ese cuerpo de Cristo, pues está dividido en la jerarquía Y en los fieles laicos La jerarquía se entiende de todos aquellos que han recibido un orden El sacramento del orden Están los obispos, los sacerdotes y los diáconos Obispos, premíteros y diáconos El ser cardenal, un cardenal es un obispo Pero que tiene un título honorífico que es cardenal Pero eso da para otro tema Aquí la cosa es que La jerarquía eclesial Está llamada a pastorear A pastorear Y ese pastoreo, pues se ha venido Desdibujando Los pastores han perdido Han venido perdiendo liderazgo Los sacerdotes han entrado en un En un estado De ¿De qué? De crítica De pecado Por la cuestión del homosexualismo Pedofilia, pederastra Abusos de niños, etcétera, etcétera Los diáconos Transitorios Pues llegan a ser En En el futuro, pues Presbíteros Los diáconos permanentes Ya Es otro caso Pero aquí tenemos que Observar Que el cuerpo laico Independientemente de esa jerarquía Ha entrado en división Y quiero que me respeten Lo que voy a decir en este instante Aunque no parezca Ya tengo mis años Donde he podido ver Que En la época Por ejemplo De Su santidad San Juan Pablo II Que inició su pontificado En el año 1978 Yo ya estaba en este mundo Era adolescente Y en aquella época Según mis padres Y después Por el estudio de la historia Residente de la iglesia Pues nunca hubo Esto que estamos viviendo hoy Nunca 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 En los años 70's Y 80's Hubo una desbandada Impresionante De clero Y de Religiosas Mujeres consagradas Monjas Popularmente conocidas Las monjitas Las monjas ¿Por qué? ¿Por situaciones Del concilio? No Únicamente Porque no podemos decir Que toda esta desbandada Toda esta descomposición Toda esta división Es en virtud del concilio Vaticano II No El concilio Vaticano II Es un fruto De algo que se sembró Décadas atrás Y lo que estamos viviendo hoy Pues son Las frutillas Que ya estamos viendo Se están recogiendo En la cosecha De un árbol Que fue mal plantado Y si esto no fuera así Pues entonces No habría división Entre los laicos No habría videos Donde los laicos Se echan contra los laicos Donde se insultan Donde otros Unos son más caóticos Otros más decentes Otros más abiertamente Groseros No existiría esto No existiría Que un remanente Que los Preconciliares Que los Posconciliares Que los Los liberales Que los Los conservadores Que los de izquierda Que los de derecha Es todas esas cosas ¿Qué es? Pues es un fruto Estamos viendo eso Si eso no fuera así Pues entonces Los seminarios Estarían llenos De seminaristas Las casas de religiosas Estarían llenas De mujeres Que en camino A ser religiosas Consagradas ¿No? La La liturgia Estaría Profundamente Definida La doctrina No habría problemas Con los alemanes Con algunos Alemanes Con algunas Personas Del Brasil Entonces No nos echemos Mentiras Hay gente Que quiere echarle La culpa Como al Concilio Vaticano Segundo Es que el Concilio Vaticano Segundo No 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 Necesariamente Se empezaron Se empezaron a sembrar Semillas Antes del Concilio Antes del Concilio Buenas décadas Antes del Concilio Vaticano Segundo Y por lo tanto Cuando llegó Al concilio Vaticano Segundo Ya había Algunos Personajillos Por ahí Que tienen Mucho poder Y mucha Influencia Que empezaron A gestar Un montón De cosas Y la Proesta Y la Proesta Que teniendo Digamos Una Unas bases Digamos Claras Diáfanas Límpidas Para hacer Una iglesia Pronto Más Oxigenada Más Abierta Un poco Más Conciliadora Que yo creo Que pues Eso es saludable Pero Se metió Algo allí Lo que llaman El espíritu Del concilio Y el espíritu Del concilio Es una Babusada ¿Por qué? Porque ahí Está el espíritu Del concilio Pero no El espíritu Santo Y me da Mucha pena Porque por Los frutos Lo reconoceréis Si yo estuviera Diciendo esto Pero estuvieran Los seminarios Llenos La liturgia Bien definida La doctrina Sin división No existiera División Entre los mismos Laicos Yo diría No Esta cosa Fue maravillosa ¿Pero qué Estamos viendo? Por los frutos Lo reconoceréis Y el que me Quiera contradecir Pues Se va a contradecir Con la historia Porque yo siempre Estoy diciendo Lo que hemos visto En la historia Esto no me lo estoy Inventando Los seminarios Están llenos Responda No faltará El listillo El listillo El inteligentillo De siempre No importa El número Lo que importa Es La calidad Responda No se me va Por allá Los seminarios Están llenos O tienen Números De Buen número De seminaristas No Y los que hay Que son Los están formando Porque están llenos De una formación Prácticamente Desastrosa Mediocre Porque es lo que Estamos viendo Hermanos Iglesias cerradas Convertidas En museos En malls En centros De diversión En bares Cuando hablan De la rigidez Yo digo A ver A ver Yo No quiero hablar De poca vida Pero yo he He estado En varios países Y yo Cuando Cuando hablan De rigidez Yo digo A ver Un momento Los sacerdotes Que yo He conocido El 98% Visten Como paisanos Yo ¿Cuál rigidez? Pero un segundo La mayoría No son así Mi experiencia Como confesor Pero si tengo Cientos Yo ya voy a cumplir 20 años De vida sacerdotal ¿Usted imagina Cuánta gente Ha pasado Por el confesionario Y por la oficina En 20 años? Pues Más o menos Calcule Jóvenes Niños Adultos Ancianos Y en esos 20 años Sin temor A equivocarme Un altísimo Porcentaje Más o menos Un 78 80% De las personas Llegan y me dicen Quiero confesarme Este pecado Porque el padrecito Tal Me dijo que eso No era Pero no me he sentido bien Y me cuentan El pecadote Y yo digo ¿Cómo así que El sacerdote le dijo Que eso no era Importante O que eso no era grave O que eso Eso le dijo El cura Eso Es un pecado mortal Lo que usted me acaba de decir ¿Y por qué la gente Fue a confesarse? ¿Por qué? De mismo pecado Porque Vieron Que ese sacerdote No les dijo nada Para su vida Entonces yo no sé Por qué dicen Que convertirla No va a convertir El confesionario En una sala de torturas Dios santo De qué rigidez Están hablando Las misas Las misas Si algo Menos rígido Que hay Hoy son las misas De nuevos ordos Eso no quiere decir Que no haya sacerdotes De nuevos ordos Que se den la misa Muy bien Ni más faltaba En el seminario Por ejemplo Donde yo estudié Una liturgia Muy pulcra Del nuevo rito Muy pulcra Pero También tenemos Que ser conscientes Que Que en unas parroquias Hay María Purísima Eso agrima Y entonces Dice De qué rigidez Están hablando Las predicaciones ¿Usted cree Que los curas Hablan de los novísimos? ¿Qué es eso padre? ¿De la escartología? ¿Qué es eso padre? Bueno En español En un buen español Entonces Lo que significa Lo que es Lo que es después De la muerte ¿Qué hay después De la muerte? Cielo Infierno Purgatorio Es todo eso Condenación eterna Salvación Esos son los novísimos La escartología ¿Se habla de eso? No hermano ¿Qué se habla de eso? Yo ¿Cuál rigidez? Si hoy lo que menos Se habla es del pecado Lo que menos se habla Es del pecado Si habla todo Es que Dios te ama Dios es maravilloso Dios es queridísimo Dios 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 la misericordia El Señor El Señor No sé qué El Señor Cuando que el Señor Cerra Que el amor Sangre La cruz El Señor Y el Señor Cosa que es verdad Cosa que es verdad Pero jamás Hablan De Conversión De cambio de vida de asumir verdaderamente los mandamientos no, no, eso no lo toque, pero para nada entonces, una de estas edades cuando llegan a decir que la iglesia no hay división y que la división la hacen los de adentro y no los de afuera perdón, que la hacen los de afuera y no los de adentro yo digo, oye, espera un segundo a ver, estamos verdaderamente muy divididos porque estamos viendo las cosas de distinto enfoque estamos dirigidos, eso es un hecho lo que está pasando allá, en Alemania en ese camino sinodal si usted no está enterado, está cambiando toda la moral que ha venido enseñando la iglesia es una cosa increíble que aquí en los Estados Unidos tengan que reunirse todo el colegio episcopal norteamericano para mirar a ver qué hacemos con los políticos que favorecen la interrupción sabiendo que es una cosa que ya está definida en el catecismo de la iglesia católica pero estamos muy mal estamos muy mal tenemos que entrar en oración profunda por aquellas personas que están causando estas dicotomías estas divisiones quienes somos nosotros para decir algo y levantar el dedo si lo que tenemos que mirarnos es para allá adentro porque nosotros también somos cizañas y somos escoria perdón, perdón, usted tiene razón lo que está diciendo y entonces qué entonces no denunciamos no, no, no denunciamos no, no decimos esto no, 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 no cállese Dios se encargará de esto Él hizo justicia y su amor sabrá por qué permite esto recuerda hermano que todo lo permite Dios para aquellos que lo aman pero espérese señor señor, pues que hay unos que no lo aman y tú como lo sabes acaso esta es una cosa de nunca acabar eso es de nunca acabar entonces volviendo a lo inicial en la época de su santidad San Juan Pablo II entre los laicos no había división todos estamos caminando en bloque y en paquete firmes, sólidos habría que uno por ahí no, que siempre siempre lleva la contraria que al final termina yéndose por ejemplo Hans Kiel Hans Kiel que ya murió hace poco más bien uno de los colaboradores del concilio vaticano segundo que iba con Rassi que iba con con este otro alemán Rahner y como cada uno perdieron los pensamientos de Rahner a decirse como por otro lado perdóname pero eso no es un católico y y con se fue yendo también por entre las ramas y el único que hay como que se centró gracias a Dios porque también el foto estaba mirando por otro lado fue Ratzinger fue el único pero el cuerpo laico está en bloque hoy no la apostasía viene de arriba desde el vértice no te abajo hacia arriba no porque ¿quién le pone atención a doña Panchita si dice que que las uniones o homosexuales son maravillosas a doña Panchita nadie le va a poner caso nadie le va a hacer caso y le va a poner atención si dice eso pero si lo dice un alto jerarca de la iglesia católica ah no por favor lo aplauden y hasta tiene una serie de seguidores saberdotes que están puestos como vendedores de esa de esa mercancía y lo invitan y lo promueven y lo felicitan y le escriben cartas y lo ensarzan y lo y lo alaban y nadie le dice nada y está sembrando un estiercolero a nivel moral en cuanto a la parte de la familia impresionante y entonces claro el laico que no está formado en teología que no está formado en filosofía que no está formado no estoy diciendo que sean brutos sino que no están formados en eso yo no estoy formado en ciencias ni en biología ni en astrofísica yo estoy ignorante en esas cosas también entonces por eso desde el vértice para abajo es que empieza la apostasía no de abajo para arriba entonces estas cosas hay que decirlas y con mucha paz y mucha libertad alguien va a decir bueno pero mi chito pero ponga si usted a pensar también usted que saca con decir lo que dice a ver en que edifica las personas diciendo lo que dice a ver le va a crear más santidad lo lleva a llevar al cielo le va a mostrar como se vive una vida verdaderamente espiritual a nivel interior dígame padrecito usted que saca con manifestar ese tipo de cosas y yo y que saco con manifestar con callarlas es como si las personas que tenían que enunciar que tal que Jonás no hubiera anunciado lo que el señor le mandó a anunciar lo que le iba a pasar a Nini y dice ¿para qué va a anunciar eso? va a crear miedo esta gente acá no si que se quieren podre que se pudran es crearles miedo crearles susto están bien ahí que sigan viviendo ahí no no vaya y diga vaya y diga y tuvo que decir y tuvo que decir y qué pasó con Nini bueno qué tal quien no hubiera dicho quien no hubiera lanzado la profecía hoy quieren silenciar al profeta y yo quiero para terminar este video recordarles algo porque mucha gente piensa y quién es usted que se cree profeta no sea arrogante y diga tranquilo hermano a ver usted recuerda su bautismo no porque usted bautizó de meses lo mismo que yo bien entonces póngase a pensar usted recibió una fe sí que la dieron sus padres correcto en compañía de sus padrinos perfecto recibió las fuentes fuentes botimales sí y como no nos acordamos porque estábamos de meses sí sabemos que en la liturgia del bautismo recibimos tres condiciones una sacerdotal profética y real la profética que significa eso una condición profética vimos esas tres condiciones de Cristo Jesús y las condiciones de Cristo Jesús es que era profeta pero nosotros recibimos esa condición de profeta cuál es el problema pues tenemos que ejercitar el profetismo y en el profetismo se digen dos cositas una anunciar la buena noticia y otra denunciar lo que hay en contra de la justicia y el amor de Dios punto hermano pero entonces algunos que se les olvidó esa segunda que es denunciar y solamente se quedan en el anunciar y a otros se les olvidó que también hay que anunciar y se quedan solamente en el denunciar no uno tiene que anunciar la buena noticia y denunciar lo que es mala noticia entonces que estamos dividos decir que no es una necesidad y decir que la división está afuera o que viene de afuera y no de adentro creo que eso hay que hay que dilucidarlo clarificarlo pero profundamente profundamente y yo tengo ejemplos claros ejemplos claros ¿se acuerdan de este sacerdote Colman un argentino que casó a dos personas ¿no? el mismo sexo ¿qué pasó con este sacerdote? lo cambiaron de parroquia donde estaba ¿le dijeron algo? no él está haciendo su propia doctrina católica su propia teología moral porque a lo único que le importa es el amor de las personas y estoy seguro que si viene un señor con una gallina y le dice cásame padre Colman porque yo amo a mi gallina y ese amor que yo le profeso a mi gallina es impresionante el padre Colman quería decir ¿y quién soy yo para no casar a dos seres vivos que se aman? y le dice te amo gallina y la gallina le dice y yo también casémonos porque lo que le importa a Dios es el amor ¿eso no es división? perdóname ¿eso no es división? ¿hacer el sacramento de matrimonio una payasada? perdóname pero entonces está muy mal ¿y cuándo es que yo descubro que el demonio está rondando como león rugiente buscando a quien devorar? cuando dicen no diga eso padre eso no es saludable eso no edifica póngase a rezar ¿que no edifica? ¿que no edifica? si su hijo está fumando marihuana está viendo pornografía y no hace las tareas en la escuela y ya le pegó una patada al rector y usted no lo corrige en su casa si no corregimos a ese muchacho ¿que va a pasar? ¿que no corrija? ¿que no diga nada? ¿que se quede callado? ¿sí? no no hermano alguien que le diga a un papá no le diga nada a ese muchacho téngale paciencia eso le va a pasar está creciendo es solo un niño y los niños son así ¿sí? no fregues a ver si el papá no le dice nada a ese niño a ver ¿cómo va a ser cuando tenga 15 años? apenas tiene 7 ¿cómo será cuando tenga 15 años? si no se le corrige por no corregir hoy a tanto cura desgraciado que violentó a niños que tiene deudada a toda la iglesia con tantas demandas por no decirlo en el momento sino por traerlo a otra parroquia o mandarlo a estudiar a Roma hoy es que tenemos estas cosas en la iglesia y un montonón de familias dañadas ah no no pero cállese padrecito cállese porque eso no edifica a la iglesia diga cosas que edifiquen a la iglesia ¿cómo qué? ¿qué tal que alguien le hubiera dicho eso a Jesucristo? ¿usted qué saca con desigles raza de víboras sepulcros blanqueados hipócritas a los fariseos y mazos de la ley señor Jesús que saca con decir esas cosas eso no edifica para nada a estos maestros creo que mejor que se va para el monte a seguir rezando allá a su padre dios ¿cómo se le ocurre decirle a usted pobre carpintero a estos líderes religiosos? todavía me autoriza esas cosas que esas cosas están tan duras que falta de misericordia ¿en qué edifica eso señor Jesús de Nazaret? ¿en qué edifica? más o menos fue lo que le dijo Pedro a Cristo Jesús cuando le dijo que tenía que subir a Jerusalén más o menos guardando las proporciones obvio ponte detrás de mí Satanás porque tú piensas como hombre no como Dios y mucha gente piensa como hombre y no quiere pensar como Dios padre entonces usted cree que está pensando como Dios usted cree que es el único que no pues estoy tratando de seguir el Evangelio si van a interpretar mal todo lo que yo digo pues no puedo poder hablar y eso es lo que quieren eso es lo que quieren pues se fijaron porque por ahí no es por ahí no es mansos como palomas pero astutos como serpientes nunca olviden eso se acuerden que nos mandan como ovejas en medio de lobos ¿y cómo sabe usted que este es oveja? porque yo no me mandé también me mandaron yo soy colombiano y estoy aquí en los Estados Unidos a mí me consiguieron el etiquete la documentación todos los permisos de Roma todas las cuestiones y estoy acá no tuve que mover ni un solo dedo para estar aquí me mandaron me mandaron pero yo sé que soy oveja y en medio de lobos eso no quiere decir que no tenga mis sombras también y mis debilidades dialogando con el padre Raúl Sánchez ¡Gracias!